prendemos nuevamente el portátil para empezar con la instalación de OpenSUSE Lib 15.4 nuevamente el menú de event hoy entonces selecciono OpenSUSE Lib 15.4 y aquí le doy Installation, Enter entonces para empezar seleccionamos el idioma en español Spanish si no está por la E, está por la S Spanish y la distribución de teclado automáticamente se configura en español podemos cambiarla a latino me imagino de ser necesario español o español latino voy a dejarla en español siguiente aquí dice repositorios en línea quiere activar los repositorios en línea ahora y le decimos que sí y este es el listado de repositorios en línea tengo 2, 4 los 6 primeros que ya se marcaron y de los 2, 4, 5 que están abajo selecciono repositorio códigos fuente repositorio de códigos fuente es el único que le agrego aquí está agregando los repositorios en línea aquí está agregando los repositorios en línea esto va a tomar unos 3 o 4 minutos me imagino estamos haciendo la instalación por cable perfecto y de este menú entonces tenemos que seleccionar el escritorio entre kdeplasma genom xfc o un escritorio genérico vamos a intentar con plasma a ver si lo soporta y le damos siguiente y aquí tenemos una propuesta de particionamiento dice diseño inicial propuesto con los valores por defecto de la configuración guiada cambios en el particionado dice suprimir la partición sda11 suprimir la partición sda10 montar la partición sda12 como la swap crear una partición sda10 que sería efi ok aquí me va a borrar dos particiones que ya tengo y me va a crear un sistema va a crear una partición número 11 de 57 gigas tipo vtrfs entonces aquí más bien le digo particionado en modo guiado perdón aquí le digo particionado en modo experto y la opción que hay es empezar con la propuesta actual o empezar con las particiones existentes entonces le voy a dar empezar con particiones existentes hace rato no instaló open suce ok aquí tenemos nuevamente las 12 particiones que creamos con mx linux en la versión live entonces esta primera le hemos seleccionado la sda1 le digo editar podemos darle un formato el punto de montaje sería boot f en opciones auto 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 aceptar montar para la posición del sistema f partición del sistema f Diría que ya ahí quedó configurada. Y la partición número 2, editar. Vamos a formatear también. EXT4, montar el dispositivo. Sería la raíz. Y la partición Linux. Ok, siguiente. Y la partición número 12, editar. Montar como swap. También debemos de formatear por si acaso. Siguiente. Ok, entonces, este sería el particionado manual. Tendríamos la primera partición SDA1, que sería para el sistema boot-efi. La partición número 2, que sería EXT4 para la raíz. Y la partición número 12 para la swap. Perfecto, aceptar. Verificamos el particionado y le damos Siguiente. Y aquí, en la región, seleccionamos. Si existimos, América Central y el Sur. Bogotá. Siguiente. Ok. Nombre de usuario y contraseña. Contraseña muy sencilla. Seguro. Sí. Perfecto, el resumen de la instalación. Y le damos a Instalar. Confirmar instalación. Entonces, última oportunidad para confirmar la instalación. Instalar. Ok, según mi horario son las 9 y 10 de la mañana. Así que esto va a tomar al menos una media hora o una hora. Las 9 y 30 y vamos por el 41% de la instalación. Y dice, restantes 3.3 gigas. Ok, reiniciando el sistema. Son las 10 y 13 de la mañana. Así que tomó una hora esta instalación. O este primer reinicio. Aunque creo que tendré que quitarle la USB. Voy a ver si aparece nuevamente el menú de Ventoy. Si aparece el menú de Ventoy, tendré que apagarlo. Ok, aquí tenemos el menú de Ventoy. Entonces, vamos a apagarlo. Ok, apagado y retiro la USB. Y prendo de nuevo el portátil. Y esperemos a ver si arranca OpenSUSE Elite 15.4. Perfecto, el menú group de OpenSUSE. Damos Enter. Ok, tenemos el mouse. Así que tenemos la interfaz gráfica. Funcionando el servidor gráfico. Le damos la bienvenida. OpenSUSE. Aloha. Esto es OpenSUSE. KDLM Documentación. Voy a cerrar. Primer inicio de OpenSUSE. Perfecto, aquí tenemos OpenSUSE. Escritorio KDE Plasma. A ver, control más funciona. Sí. Tengo NeoFetch. No tengo NeoFetch. Actualizaciones. Vamos a instalar las actualizaciones. Un Free-H. Tenemos 822 MB de memoria RAM utilizada. DF-H. La raíz. Y la instalación. Está usando 5.9 GB de espacio en disco. Parece que ya ha terminado la actualización. A ver si instalamos. Ok, Clear y el NeoFetch obligatorio. Ok, entonces. Instalado OpenSUSE Lib 15.4 en el computador Compact CQ45. Tenemos un kernel 5.14. Tenemos un kernel 5.14.21. 2.291 paquetes RPM. El entorno de escritorio es Plasma 5.24.4. El gestor de ventanas es el de Plasma KWin. Y así tenemos un consumo de memoria RAM de 1.1 GB. Aunque obviamente estamos reproduciendo aquí un video en YouTube. Perfecto, y con esto terminamos la instalación de nuestro primer sistema. OpenSUSE. El siguiente en la lista entonces sería Garuda Linux. Y aquí le vamos a dar a apagar el sistema para ver cuánto tiempo. Apagando el portátil. Perfecto, apagado el sistema. Entonces, el siguiente en la lista entonces sería Garuda Linux. Que sería el número 9 del listado de DistroWatch. Haré un video para ver el desempeño de OpenSUSE. Y así poderlo comparar con el desempeño que tengo. O con los videos que tengo de las distribuciones Linux. Como este tiene KDE Plasma. Lo probaría o lo compararía con Kubuntu Linux.